...de calidad, la Juventus, el Piero, como todos conocemos va a jugar Pipo Inzaghi en punta, un ex del Parlo, precisamente en definitiva yo creo que un gran espectáculo. Esperemos que sí, se está procediendo a cantar las alineaciones, en estos momentos la de la Juventus, en el estadio de Lealpi, no es que son coreados por todos los aficionados. Sí, lo que hace el speaker es decir el nombre de Pila y los hinchas corean el nombre futbolístico, algo muy parecido a como hacen en Francia los hinchas del Paris Saint Germain. Ahí está Juventus, esto quiere decir que es el centenario de la Juventus este año y lo van a querer celebrar con el título europeo por un lado, la Juventus está ahí junto con el Manchester United para ver quién es campeón de grupo y también con un Scudetto que se les puede complicar y que se les está complicando porque el Inter de momento está alcanzando resultados. Está alcanzando resultados y tiene un señor equipo que un poco retenido, da la sensación de que no puede ir a todo el gas que ese equipo permitiría, quizá porque el entrenador no le deja, no le suelta riendas a ese equipo. Sí, lo vimos ayer además, en el primer tiempo el Milán fue superior y llevó el mando del partido, ahí tenemos la coreografía que tiene habitualmente la Juventus, sobre todo ahora pensando en ese centenario, en ese Juve Cento de la Juve, vamos a ver a dos de los grandes equipos de Europa, es decir, a dos de los grandes equipos de este Scudetto en un partido absolutamente decisivo, a pesar de que estamos en la primera ronda del campeonato, en la primera vuelta del torneo. Quizá la mejor defensa de Italia, por lo menos para mí el mejor centro de la defensa, que es Turam Cannavaro, teniendo en cuenta que está no en un gran momento Paolo Montero y eso hace que el centro de la defensa del Parma para mí sea el mejor del Scudetto, veremos que hace Turam hoy, pero en definitiva el partido es sensacional, va a entrar Stannitz en el equipo del Parma, es un hombre que era poco habitual, tuvo una lesión muy grave, y en la Juventus no hay ninguna novedad importante antes de que empiece el partido. Cuenta precisamente con todo el equipo, cosa que no podía estar haciendo habitualmente Marcelo Lippi, tener al equipo tipo que él pretendía tener, y a quien vemos en el campo que parecía que tenía algún problema esta semana es Asensini, que sin embargo sí que está ahí con el trío arbitral. Sí, parecía que no podía jugar, incluso ha estado toda la semana junto con Benarribo en reposo, sin entrenar demasiado, porque tenía unos problemas serios, además este hombre es constante ir y volver a Sudamérica para jugar con la selección argentina, de hecho fue de los mejores en el partido Argentina-Colombia, que empataron a uno en el estadio de Boca en la Bombonera, aunque no es un jugador de mucho talento, pero sí que es un jugador muy polivalente, un jugador muy de equipo que encanta desde luego al técnico del Parma, a Carleto Ancelotti. Bueno, pues el ambiente es también de lujo, así tanto como el que había ayer en el estadio de San Ciro, para ver este encuentro que se pone todavía mucho más interesante, precisamente teniendo en cuenta el resultado de ayer, resultado que puede decirse es malo para los dos equipos, para el Milan, porque le deja muy descolgado, y para el Inter porque le deja más cerquita precisamente de estos dos equipos que hoy vamos a ver aquí, así pues estos dos equipos tienen que jugarse el todo por el todo, ir a ganar y dar por la victoria, porque prácticamente el empate es malo para los dos. Sí, la consigna es aprovecharse del pinchazo del Inter, y para ello tienen que ganar cualquiera de los dos, porque el que gane hoy se va a colocar segundo, además, y va a dar un vuelco al menos a sus posibilidades. Si la Juventus lo hace, ya tenemos lucha por el título entre Juventus e Inter casi de forma definitiva, si lo hace el Parma tendremos a tres equipos ahí peleando por el escudeto, en un escudeto que va a ser, estoy seguro, apasionante. Apasionante, pues ha comenzado el partido entre la Juventus y el Parma, el primer balón disputado en el centro del terreno de juego, lo recupera el Parma, tocó Sensini, el balón en defensa, sacado por la Juve, el balón retrasado, para Bufón, saque de banda y Sensini ya pidiendo a sus compañeros que se salgan, que se adelanten, que no se echen atrás, no se dejen cerrar, por los hombres de la Juventus. Ha entrado Juliano a última hora en el equipo, parecía que no iba a poder jugar, pero finalmente el que se quedó fuera es Montero, Paolo Montero, él tenía un problema en la espalda, un golpe en la espalda, y el uruguayo no va a poder estar hoy, a pesar de que, como hemos comentado, quizá también tenga mucho que ver el que no esté al 100%, que no esté pasando un gran momento Montero. El primer toque de calidad, el primer toque de artea, se lo hemos visto hacer a Zinedine Zidane, levantando ese balón, de la manera de la que lo ha levantado. El guardameta Bufón es el que va a poner el balón en juego. Ha habido falta en el salto, sobre Pipo Inzaghi. Deschamps, el hombre que ha puesto ya el balón en juego para Zinedine Zidane, la presión del Parma, es que es el hombre que quiere presionar. Al francés, Díez Dechamps, cambió el juego para Conte, tocó Inzaghi atrás, Pesotto, nuevamente Dechamps, de primeras tocando el balón la Juventus, para solventar así el problema de la presión parmesana. Cambia Pesotto hacia la banda derecha, el juego, ha cogido la espalda de la defensa, el centro, segundo palo, sin problemas para Bufón. Primera llegada de la Juventus. Sí, está jugando Blonquist en la izquierda, en el Parma, un hombre que está entrando bastante con Ancelotti desde que llegó procedente del Milán. No es un hombre que esté rindiendo mucho, pero mantiene sus opciones en el Carleto Ancelotti. El balón arriba, juega el Parma, tocó Blonquist, Chiesa, ha perdido el balón, mete bien pieza rara, perfecto, como le sacó la pelota sin peligro, porque era desde luego arriesgado meter el pie ahí, saque de banda para la Juventus. Para el Parma, finalmente, el saque de banda. No hemos visto ahí lo que ha pasado. Me ha parecido ver a Milanese en el estadio, en el partido está jugando Mauro Milanese, el lateral que llegó del Piacenza y del Cremonese, sobre todo jugó en el Cremonese, y está entrando como titular hoy por la baja, precisamente de Benarribo, en el lateral izquierdo. Lo que queremos es, ante todo, pedir disculpas por esos problemas en la señal, problemas en la señal que llega desde Italia. Esperemos no se repitan. El pase de Dilivio, el balón de Dilivio, Cemaría controlando la pelota. Ha perdido el balón, complicada la situación ahora para el Parma. Didier Deschamps, metiendo en perpendicular, Sinedine Zidane. El balón recuperado para el conjunto parmesano. Ese es el balón puesto por Chiesa. Muy bien puesto, por cierto. Chiesa es un hombre que tiene una pierna derecha genial, sensacional. Ahí buscando a Hernán Crespo, que terminó jugando junto con Batistuta. Los dos en punta acabaron jugando el partido ante Colombia. Aunque Pasarela no es muy de... No quiere poner a los dos juntos y no le va a poner casi nunca. Atención a esa falta. Cartulina amarilla para Sensini. Me parece que es el hombre que ha hecho esa entrada sobre Zinedine Zidane. Entrada dura. Teóricamente no debe valer nada de esto porque estaba anotando a la cartulina amarilla. Fiorenzo Treossi. Esa es la llegada de Sensini. Una falta... Clara. Cartulina amarilla, por tanto, para el capitán del Parma. Bueno, la Juventus que forma con ese 4-4-2 habitual, con Iuliano y Ferrara en el centro de la defensa. Hoy se queda fuera Montero. Y Iuliano entra como central, es el comodín de la defensa. Pesotto juega en el lateral izquierdo. En la selección italiana también jugó la semana pasada ante Rusia. Birindeli juega por la derecha como lateral, el ex de Lempoli, un hombre ya completamente asentado en la Juve. Deschamps en el centro, con Dilivio en la derecha, Conte en la izquierda. Es decir, hoy Lippi tiene los dos hombres en las bandas que les gustan. Y Zidane juega en la media punta con dos delanteros que son Pipo Inzaghi y Alex del Piero. Es un día muy particular la que mantenían ahí Turán con Pipo Inzaghi. Juega ya Blonquist para el Parma. Tiene que parar el balón, tiene que apoyarse en los compañeros que suben por detrás. Con Dino Bayo, Semaría, balón arriba, reclaman fuera de juego. Hernán Crespo y lo han pitado. El balón de Perucci, largo, toca a Sinedine Zidane de cabeza. No va a llegar Inzaghi, se adelantó Buffon, atención al balón, se ha quedado muerto. Vaya defensa, vaya problema en la defensa de Semaría. Se ha hecho ahí un lío, ha dejado el balón colgado en el área. Se disculpan ahí. Es alto Zidane. Y Carnavaro que es un sensacional defensa central. Se mete el cuerpo perfecto ahí ante Inzaghi. De verdad que luego Semaría está a punto de regalar la pelota del Piero. Pero decía que la defensa del Parma, los dos centrales del Parma son un espectáculo. Es una fórmula de ver a una excelente defensa como es la del Parma. En dos ocasiones ya se ha visto en apuros Buffon. El Parma con problemas para salir con el balón desde atrás. Turán presionado por Sinedine Zidane. El saque de banda. Para Juventus. Dilivio pone el balón en juego. Zidane. Toca Dilivio atrás. Deschamps, Zidane. De primeras, tocando al primer toque. Moviendo el balón. Mila, Juventus. Marcado el Vicenza en Roma. Ante la Roma desde Nexema. 0-1 marca Luizzo. El ex delantero del Piacenza. Y bueno, el Parma, el 4-4-2 también habitual de Carleto. Ancelotti con Carnavaro y Turán en el centro de la defensa. Hace María en la derecha. Y Milanes entra en la izquierda. Milanes es un auténtico tanque. Un hombre fortísimo. Una gran potencia física. Y puede hacer daño por la banda izquierda. Sensini por delante de la defensa junto con Dino Bayo. Stannich en la derecha. Blomquist en la izquierda. Vuelve al equipo ya definitivamente Mario Stannich. El croata. Y arriba Chiesa y Hernán Crespo. La acción de Giuliano. Cuando el balón fuera de banda lo va a poner en juego. Seamaría. Esto ya para Sensini. Cuelga la pelota. Segundo palo. Un despejado. Corre ya Dilibio. Intentando salir. La Juve. El balón de Dilibio para Pipo Inzaghi. Tiene que retrasar. Buscar el apoyo de Dilibio. Juega con Deschamps. Zidane. Para Pesotto por la izquierda. De primeras moviendo el balón. Demasiado fuerte ese pase para Conte. Se marchó fuera el balón. La falta de Hernán Crespo. El que llama la atención Fiorenzo Triosi. Juega Conte. Lo hace con Pesotto. En corto para Del Piero. Se mueve en el pico del área. Del Piero ha perdido el balón. Stannich para Sensini. Se maría tocando en corto. Buena presión de la lluvia por los laterales. Está presionando muy bien la Juventus. No deja sacar la pelota al Parma. Y de momento se está haciendo con el partido. Juega Zidane. Abre hacia la derecha. Mirindeli. Metió el pie. Blonquist. Le ha arrebatado el balón. Tenta salir Blonquist. Toco para Milanese. Friadino Bayo. El que juega para la Juve es Zidane. Deschamps. El pase lo interceptó. Stannich sigue jugando la Juventus. Del Piero. El balón sacado ya por la defensa del Parma. Lo vuelve a recuperar inmediatamente la Juventus. De momento la Juve se impone con una claridad tremenda sobre el Parma. Con ese concepto de equipo que tanto le gusta a Marcelo Lippic. El jugador es muy bien colocado. Está tocando rápidamente el balón. Allá va el lanzamiento. Ha arrancado Luis de todo el estadio del Piero. Esta jugada ha sido magnífica. Porque toca Inzaghi en corto para... Inzaghi rápidamente le llega la pelota y vea del Piero. Y al primer toque se la da. Y del Piero busca ese disparo ahí. Muy en su estilo. La rosquita buscando la escuadra. Sí, eso es muy del Piero. Casi se puede definir el gol del Piero. Un gol de ese tipo. Saque de portería. Empalmó esa volea a Inzaghi. Pero no le pudo dar dirección. Ha hecho bastantes goles sensacionales del Piero. En el pico del área grande. Él recorta. Y luego le pega con la derecha con rosca hacia la segunda escuadra. Esa es la jugada más característica del gran del Piero. Abón de Buffon. Salto Ferrara con Crespo. Una pelota que le vuelve a Buffon. Juega Turán. Diagonal para Blomkist. Saque de bando para el Parma. Nuevamente falta ahora favorable al Parma. Juega Sincini. Toca para Turán. Por la derecha se maría. Recibe Stanich. Delante tenía ya Pesoto. Semaría y presiona a la Juve. Sigue Stanich. Aguantando. Ya cerrado por tres hombres. Metió el pie Pesoto. Saque de bando al Parma. Susto en juego el balón Semaría. Dentro de Semaría. Punto de penalti. El balón se ha quedado colgado. Vaya fallo también de la defensa juventina. Atrapado sin problemas Peruzzi. Pero le ha podido costar caro. Porque Chiesa tampoco perdona. Sí. El hecho de que no esté Montero lo puede notar la Juve. Aunque no sea el Montero del año pasado. Como hemos dicho ya varias veces. Y como estamos diciendo durante todo el campeonato. Yo estoy recordando el partido del año pasado. Empataron a uno Juve y Parma. El Parma se conformó con el empate. Eran los momentos en los que ya regalaba prácticamente el título a la Juventus. Pero se quería asegurar la segunda plaza. Hoy las cosas son muy distintas. El Parma tiene que mostrar más agresividad. Pues vamos a verlo. Balón arriba. Al borde del área salió Peruzzi. Ferrara. Muy largo el balón. Buffon. Buffon. Xemaría. Larga la pelota. Xemaría. Corre Ferrara. Vaya problema. Vaya error de Ferrara. Se pudo marchar ahí. Hernán Crespo. Ha salido bien Peruzzi. Pero debe estar muy enfadado Lippi. Porque no le pueden quedar a la Juventus. Una jugada tan clara en un pelotazo largo de Zemaría. Pelotazo cruzado largo del lateral. Que ha recibido con bastantes facilidades Hernán Crespo. Ha sido un error terrible de la Juve. Que está jugando el partido habitual. Está sin llegar demasiado. Pero poquito a poco haciéndose con el partido. Y con el talento que tiene arriba. En Del Piero, Inzaghi y Zidane. Seguramente en cualquier momento sentencia el partido con un gol. Le buscaron perfectamente la espalda de la defensa. Y aunque intentó rectificar ahí. Ferrara ya no llegó. Se tocó a Chiesa. Bocas Zidane. Juega a Dilivio. Inzaghi, Conte, Deixan. De primeras tocando nuevamente la Juventus. Sube Pesotto. Mete el balón dentro del área. Lo echó a tierra. Pipo Inzaghi no lo pudo controlar. Pesotto para Conte. Conte que ensaya desde ahí. El disparo. Pero inocente. El balón a las manos de Buffon. Oiga Blonquist. Diagonal de Blonquist. El que corre. Hernán Crespo. Dejó el balón para Perucci. Y Uriano. Bueno, ahora desde la izquierda. Le están metiendo pelotazos largos cruzados a Crespo. Y en una ocasión ha llegado a recibirlo. Y en otra ha estado bastante cerca de hacerlo. Parece que ese es un poco el juego del Parma. Ahí está Stanich, el croata. Que entran. Yo recuerdo nada más llegar a Parma. Marcó un gol en Milán, al Milán. Y a partir de ahí fue un hombre que empezó a ser decisivo en una gran racha de goles. Pero tuvo una lesión bastante grave y ya se quedó fuera del Parma. Cerrada para Virindeli. Dilivio. Presionado. Metió el pie de Novallo. Bueno, es para la Juventus. Se va a cumplir el primer cuarto de hora de partido en Dele Alpi. Juventus y Parma empatan a cero goles. Oiga Conte. Quiso dar de tacón para Pesotto. Que doblaba por fuera. Y el que juega para el Parma es Blonquist. Blonquist ha habido fuera de juego. Le han pitado al Parma. No sé yo. Un poco dudoso si parecía, pero... Parma el año pasado le ganó a la Juventus en Parma 1-0 con un gol en el que tuvo una mala actuación Perucci. Uno de los pocos errores que tuvo Perucci en todo el campeonato pasado fue en Parma. Y la Juventus fue incapaz de terminar empatando el partido. Yo creo que la Juve le puede jugar la misma baza hoy al Parma si es capaz de hacer un gol pronto. Luego enfriar el partido. Eso es algo que sabe hacer muy bien Lippi. Deja cerrar a Perucci fuera del área. Juega Pirindeli. Anticipación ahora del Parma. Punto. Estuvo de robar Sensini. El pie Zidane para recuperar ese balón. Antiquiesa. Juega ya Pesotto. Entrega Zidane. Zidane en diagonal. Que vio la carrera de Pipo Inzaghi pero no le llegó la pelota. El balón en diagonal ahora es para Chiesa. Chiesa el recorte. Se le fue el balón. Se hizo con él Pesotto. Venga Conte para Pesotto. Zidane. Villindeli subiendo por la derecha. El centro lo interceptó Turán. Sale jugando. Para Dinoballo. Tramado fuera de juego nuevamente y a instancias del juez de línea lo ha pitado el señor Triossi. Juega muy en la línea del fuera de juego Crespo pero sabe buscar bien la espalda de los centrales. Seguramente lo va a intentar más con Juliano que con Ferrara. Juliano es zurdo por eso se coloca un poco más en la izquierda. Y Ferrara juega un poco más como central pero por la derecha. Es Conte el que retrasa ese balón. Lo interceptó Stanich. Lo ha metido al pie del Piero. Oiga ya del Parma. La carrera de Conte. Esto más rápido. Conte no. De Hernán Crespo. Esto más rápido. Villindeli. Toca Chiesa para Sensini. Sacaba y Sensini el balón. Dinoballo jugando ahora por la izquierda. El Parma. Un poco milanense. El recorte de Blonquist. El centro. El remate de Chiesa. Pues estaba toda la defensa parada. Le pitaron fuera del juego. Habrá que ver si fuera juego repetido. No protesta Chiesa. Incluso le está haciendo un gesto bonito al juego de línea. Pero ahora que me lo he repetido. Si estaban fuera de juego Chiesa. Pero parece que la Lluve de nuevo ha cedido un poquito el dominio. Y la pelota al Parma. Y eso le puede costar bastante caro. La Lluve teme al Parma. Se nota. Los dos se temen mucho. Soltú Inzaghi. La pelota le llega a Turán. Juegase María. Centro interceptado por Giuliano. La luta para Deschamps. Por Codilivio. Virindeli largo. Muy largo. Sin problemas. Deja que pase ese balón Turán. Para que lo atrape Buffon. Falta de Zinedine Zidane. Señalada por el señor Treosi. Turán poniendo el balón en la banda izquierda para Milanese. Udedi y Novallo. Milanese. Corre Blonquist. Llegó Ferrara al corte. El Virindeli sacó el balón. Falta ha sido de Milanese. Sí, hoy Dilivio no lo va a tener fácil para desbordar por la banda derecha. Porque Milanese es un portento físico, casi diría yo. Ahí le tenemos. He visto en esa jugada además. Y Virindeli no está subiendo por la banda derecha. Por la izquierda tampoco va a llegar mucho Pesoto. Porque no es zurdo. Él es diestro. Y Conte tampoco. Es decir, está jugando sin zurdos la Juventus. Conte ha tocado para Del Piero. Metía el balón. Qué bien estuvo Del Piero viendo la entrada por la derecha. De Inzaghi ha recuperado. Zinedine Zidane se le fue alto. La Juve es muy sencillo. Es un equipo que hasta la media punta no tiene prácticamente talento. Ya lo hemos comentado muchas veces. Pero cuando el balón llega con espacios y con tiempo. Para pensar a Del Piero, Zidane o Inzaghi. Ellos tres ganan los partidos para la Juve. Y luego el resto del equipo es un equipo perfecto para a la hora de tener que enfriar el partido hacerlo. Ese es el estilo de esta Juve del Ipi. Estuvo acertadísimo Cannavaro. Sacando ese balón. Estiría de Seam que está en el suelo. Ferrara. Saltó Turán. Despejó el balón. Juega Blonquis. Vamos a ver ahora. Tiene que aguantar. Aguantó porque iba por el centro. Chiesa hacia él. Iba ese centro. Ha recuperado el balón. Se le escapó a Perucci. Finalmente lo atrapó Perucci. Pues vaya ocasión. De un fallo defensivo de la Juve. Ha salido casi un gol del Parma. No está bien el centro de la defensa de la Juve. Hoy no está nada bien. Y lo tiene que intentar aprovechar Crespo y Chiesa. Porque por ahí pueden ganar el partido hoy en Dele Alpi. Regal a Juventus. De Livio. Del Piero. Retrasa para de Seam. Pesotto. El disparo de Pesotto muy lejos y muy desviado. Está en la acción de Hernán Crespo. Desde la izquierda. Su centro. En principio no tenía problemas ese balón. Para Perucci. Pero. Se lo lleva Chiesa. Ha tenido suerte Giuliano. Porque justo la pelota le ha caído al cuerpo cuando estaba en el suelo. Si no es gol de Chiesa. Y una vez más ha roto Crespo a la defensa de la Juve. Con una pelota cruzada. O con una pelota larga. Que es lo que está empleando como arma hoy el Parma para romper a la Juve. Es decir. No quiere que el balón transcurra demasiado tiempo en el centro del campo. Juega la Juventus. De Seam. Del Ciero. Pueblo izquierdo se incorpora Conte. Hacia él fue el balón. Se dejó la pelota atrás. Seamaría. Recuperado para el Parma. Toca para Mario Stanich. Sigue Stanich. Ha perdido el balón. Puega del Piero. No hay falta. Aunque lo reclamaban. Levanta bien. Reclaman fuera de juego de Zinedine Zidane. Lo han pitado. Aguantó quizá un poquito más de lo necesario del Piero para dar el pase. Sí. Y no es habitual en él. Y que bien controló la pelota Zidane. Zidane es titular de la selección francesa. Por delante de York Aef. Hombre que se perdió el derbi de ayer. Yuri Yorcaev y Zidane. Es un hombre imprescindible en la lluvia y en la selección. Es Dilivio. Toca para Pesotto. Recorte de Pesotto. Taconazo de Dilivio. Bueno. No es muy habitual que Dilivio se prodigue en esas artes. El balón de Virindeli a las manos de Buffon. Milán S. Dino Vallo. Nuevamente Milán S. Y fuera de juego. Juega la Juventus por medio de Pesotto. Zidane. Fue el balón de Semarilla. Lo recuperó Turán. Y que Turán deja para Blonquist. Este para Turán. Metió Juliano el pie. Pero nuevamente se señaló posición de fuera de juego. Y otra vez Turán. En este caso Turán pudo tener opciones de marcharse por el centro de la defensa de la Juve. Turán es un hombre que en este partido no está subiendo mucho. Pero él con su potencia física lo suele hacer. En varias ocasiones en cada partido. Y a lo mejor es el propio Turán el que puede quedarse en un mano a mano con Perucci. Un arriba lo ha recuperado la Juventus del Piero. Y ahí está la bicicleta. El disparo de Pipo Inzaghi. Rechazado por el Milan S. Sale Blonquist jugando para el Parma. Sensini. Bueno, lo que acaba de hacer aquí es ahora también. Ese intento de pasar el balón. Una cosa muy rara. La verdad es que... No es muy habitual lo que él intentaba, pero en fin. Le ha sacado una tarjeta a Giuliano. Que puede ser decisiva. Aunque la Juventus lógicamente no marca al hombre. Pero Giuliano ya no va a poder hacer lo que estaba haciendo hasta ahora. Que es entrar con esa fuerza. Con esa incluso violencia en ocasiones. Sensini. Con el balón dentro del área. El espejo de Guille de Cham. Para Zidane. En este entrega a Inzaghi. La cuenta Inzaghi. Milibio para Berindeli. Y este para Deschamps. Deschamps. El balón adelantado a la media luna. Allí lo interceptó Semaria. Anticipándose a Conte. Y juega ya Blonquist. Salud y daba instrucciones. Lo protestaba tal vez Hernán Crespo. Que bien se ha marchado Hernán Crespo. Que le dio al suelo. Se jugó con fuego Giuliano. Sí, otra vez Giuliano. Que es el hombre más flojo de la defensa de la Juventus. Si le buscan a Giuliano en ese tipo de balones. Puede ser bastante peligroso. Se está empezando a enfadar la gente juventina. Porque el Parma poquito a poco se está haciendo con el partido. Sin presionar mucho. Pero se está haciendo con él. Juega Blonquist. El caído del Piero. Y de calma milanese. Contesta del Piero. Juega el Parma. Semaria. Y Novallo. Adelante de la Didier Deschamps. Toca para Turán. Este para Mario Stanich. Que abre a la derecha Semaria. El centro de Semaria. Raso. Pelea aquí. Esa por ese balón. Llegó Perucci. Con habilidad. Y esa es la caída de Crespo ante Giuliano. De antes. Es Sensini. Y el hombre que ya ha puesto el balón en juego. Blonquist. Miranese. Retrasó para Sensini. Este abre a la derecha. Semaria. Semaria para Chiesa. De primeras el disparo de Di Novallo. Se ha marchado fuera. Una ex de la Juve. Di Novallo. Que ha llegado poco arriba de momento en el partido. Pero que hace siempre esa labor. Él a veces jugaba en la banda derecha. Hoy está Stanich en la derecha. Así que juega más en el centro. Con Sensini por detrás. Un partido que está de momento marcado por el respeto que se tienen los dos. Poquitas llegadas y poquitas apariciones de los hombres de más calidad. Zinedine Zidane ha metido el balón para Pipo de Inzaghi. Y todo fuera de juego probablemente. Si estaba. Hace muchos minutos que no interviene de verdad Zidane o Inzaghi o del Piero. Y eso es lo peor que le puede pasar a la Juve. Cardulina amarilla para Cannavaro. Le demuestra el señor Trios y el número. Esa es la acción de Cannavaro que le ha costado la cartulina amarilla sobre del Piero. La falta. Ha empatado la Roma en casa ante el Vicenza. Gol de Balbo. Y marca la Fiorentina en Bolonia con un gol de Oliveira. Pues ahora la falta sobre del Piero que se duele. Esa es la acción que ha caído Hernán Crespo. El que se dolía del Piero. Media hora ya de juego. De la primera parte. Empata en el cero. Juventus y Parma. Falta de Hernán Crespo. Viri Endeli. Di Novallo tocó de cabeza. La pelota para Deschamps. Venga Pesotto. Del Piero. Toca nuevamente para Pesotto. Este retrasa nuevamente para Del Piero. Por la derecha de Livio. Prefiere meter Del Piero por el centro. El balón. Lo despejó. Se maría. Regas en Cine con Di Novallo. Chiesa con el Viri Endeli. Metió el pie Viri Endeli. Sacará de banda el Parma. Marcharse Chiesa del recorte. Suelta. Un hombre muy hábil. Chiesa. Tiene un gran remate. Es un hombre rapidísimo a la hora de rematar. Y tiene una habilidad tremenda para disparar desde cualquier lado. Enrico Chiesa. Tras y subía el remate de Inovallo. Turán. El lanzamiento. Golpeó el balón en la barrera. Sale Perucci. Se deja el balón atrás. Aunque le ha quitado falta. Turán. Turán. Vamos a ver un cambio. Marchas en Cine. Que ha estado con problemas ya los llevamos toda la semana. Sí. Y es una pena porque es un jugador que para el Parma es bastante útil. Entra Junty. Es un jugador de unas características muy parecidas. Así que no hay que confundirle con el Junty argentino. Aquel jugador que estuvo en Boca. Y que era un leñero importante. Este es italiano Junty. Y juega más o menos en una posición parecida a la que juega Junty. En realidad no es Junty. Es Junta. El que digo yo de Boca. No es Junty. Entonces es más difícil confundirle. Hay menos razones para confundirle. Sí. El balón de Pesotto. Lo atrapa Buffon. Se maría. Sancando el balón en largo. Buscando la carrera de Stanich. Que no va a llegar. Si llega Perucci. Juega Ferrara. Ahí está Lippi. De pie. Estos partidos tan igualados para la... Cuando la Juve tiene miedo al rival. Los partidos suelen ser así. Suelen ser tácticamente muy interesantes. Pero poco espectaculares. Como el que está haciendo hoy. Con una Juventus que ha empezado bien. Que ha ido de más a menos. Que está presionando otra vez ahora. Pero una Juve en la que no acaban de intervenir. Sus hombres de verdad. Que marcan la diferencia. Que son del Piero, Inzaghi y Zidane. Vamos a ver la carrera de Kiesa. Controlado el balón. Kiesa dentro del área. Kiesa. Gol. Gol del Parma. Gol de Kiesa. Y es que había avisado ya varias veces. Y dejarle esas oportunidades. A un hombre como Kiesa. Sí. Y otra pelota larga que ha metido ahí el Parma. Y estaba horrible el centro de la defensa de la Juventus. Y ahora sí que lo han aprovechado. Les ha costado. Ahí está Pipo Maniero. Otro delantero. Celebrando el tanto junto con Kiesa. Valor largo que recibe Kiesa. A la espalda de los centrales una vez más. No llega Ferrara. Y Kiesa que resuelve perfecto ante Peruche. Pues es un jugador que en el mano a mano es genial. Ahí está. El disparo de Kiesa 0-1. Bueno, esto es bueno para el partido porque la Juve va a tener que cambiar un poquito su estilo. Estaba siendo un equipo demasiado lento. Demasiado poco ambicioso. Qué bien le aguanta. Kiesa dos veces. Mira. Minta la cabeza. Le mira a ver por dónde va Peruche. A ver dónde sale. Y cuando ve perfecto ya el sitio. La clava. Este gol habrán cantado los jugadores del Inter y los hinchas del Inter con mucha ilusión. Porque es un gol que favorece al Inter. El que ha caído es Dilivio en el área. Metió el pie precisamente. Junti. No ha pitado nada el señor Triosi. Vamos a verlo ahí. Dio la pelota perfectamente Junti. Sí, da el balón al que luego se lleva el jugador. Pero en la ocasión lo desbarató. Pesotto le quitó el balón de las manos a Perucci. Se disculpa ante él. Y se ha puesto quizá algo más vivo el partido. Un ritmo en algún momento puede que trepidante. Ya veremos. Kiesa se queja porque le han tirado ahí. No lo ven. No debe ser una bengala o algo así. Están tirando cosas. Pide que vaya alguien. El primer palo. Sacó el balón. Nota para Turán. Fuera de juego. Le han pitado a Hernán Crespo, que era el último hombre. Ha empatado el bolón y en casa ante la Fiorentina. Gol de Anderson. Está aquí bien resuelve ante la salida de Perucci. Sí, Kiesa, perfecto. La acción individual de Kiesa. Ha estado mal la defensa de la Juve porque van varios balones ya que llegan con bastante claridad a los delanteros del Parma. Ya le había llegado con anterioridad también en alguno así a Hernán Crespo. También a Kiesa. Al final, pues claro. Fuega el Parma. Cannavaro para Milanese. Tocó Blonquis. Se dejó Milanes el balón atrás. Sale Junti. La pelota de Junti buscaba a Hernán Crespo, pero la interceptó Ferrara. Presozo le deja a Conte. Didier Deschamps. Presozo. Anticipación de Semarín ante Pipo Inzaghi. Saque de banda para la Juventus. Besoto. Zidane. Ha recuperado el Parma. Juega Semarín. En corto para Mario Stanich. Pondio en un jugador de la Juventus. Saque de banda el Parma. Semarín. Semarín. Intenta darse la vuelta. El autor del tanto. Kiesa cayó al suelo. Sigue siendo balón para la Juventus. Perdón, para el Parma. Semarín. En corto para Kiesa. Que le devuelve. Kiesa. Se dio la vuelta al segundo palo. En el pasado. Va a llegar Blonquis. Bueno, el recorte de Blonquis. Ante Dilivio. Finalmente perdió el balón. Lo recupera Deschamps. Es del Piero. Anta que se incorporen compañeros. Busca por la izquierda la subida de Conte. Pero no le llegó a él. El balón se maría. Rota larga, larguísima. No hay nadie del Parma ahí. Llega Giuliano. Para el Chiro Ferrara. Le cuesta mucho a la Juve llegar. Es muy lento el traslado de la pelota por parte de la Juventus. Hasta ahí tiene que bajar Zidane. Va a estar Junti. Si no hace un marcaje individual casi sobre Zidane. De momento se le ha marchado Zidane a Junti. El balón de Zidane. La carrera de Virindeli. Se anticipó Milanese. Pero ahora va a tener problemas para salir de ahí Milanese. Porque ya son dos hombres que le presionaban. Clama y consigue que efectivamente el saque de banda sea para el Parma. El tío del pie. Gran Navarro. Lo que falta. Lo mejor que tiene Canavarro es la anticipación defensiva. Es un jugador que no es muy alto. No es muy corpulento. Pero es muy rápido y sobre todo muy inteligente. Eso le convierte en uno de los mejores defensas que hay en el fútbol europeo. Tocó de Xan para Inzaghi. Ha perdido la pelota. No. Lo falta. Juega Dino Baggio. Abre la derecha. Hernán Crespo toca para Mario Stanich. Este quiso devolverle pero le entregó a Conte. Juega de Xan. Lento le arrebató. Dino Baggio el balón. Stanich. Por el centro ya inició va el desmarque. Hernán Crespo hacia él fue el balón. Pues fuera de juego. Pero hubo un momento en el que sí lo pareció. No sé si le pito fuera de juego o falta sobre Juliano. Pero hoy le están desbordando con mucha facilidad a Juliano. Una vez más lo hacía Hernán Crespo. Le mete el cuerpo ahí. Pero si el Palma no se vuelca al ataque. Que no lo va a hacer. Bueno, no tiene por qué hacerlo. Yo creo que la Juve lo va a tener muy difícil para remontar. E incluso para empatar el partido. Porque no está llegando. Zidane. Deja la pelota a Pesotto. Toca para el Chiro Ferrara. Cinco minutos quedan para que se cumpla el tiempo reglamentario de esta primera parte. Gana el Palma. 0-1 a la Juventus. En Dele Alpi desde el minuto 34. Sube la pelota a Conte. Dejan. Se mete a la media luna. Pelota de Virindeli. Punto de penalti. Salió bien. Buffon. Saca rápidamente. Buscando sorprender. Pues ahí fuera de juego. Tensó todo. Controla con el pecho a Conte. Y sin dejar que toque el suelo en un palmo fuera. Pega horrible ahí Conte. Ha bajado la presión de la lluvia. Ha bajado el juego, Juventino. Estos días comentaban en Italia el hecho de que Buffon, ahí le tenemos, y Peruzzi. Se van a enfrentar sobre los dos porteros menos goleados del Calcio hasta ahora. De esta serie italiana. Tenemos a Carletto, a Ancelotti. Y hacían una valoración personal de cada uno. Por ejemplo de personalidad les dan igual a los dos. Una nota altísima pero mejor colocación en Peruzzi a Buffon. Buffon es mucho más joven, mucho más inexperto. Vamos a ver ahí ese balón ahora lo pelea Pipo Inzaki. Tocó Turán. Esperando ese balón queda ya casi un susto. Más agilidad en Peruzzi, por ejemplo, también. Mejor con el pie Peruzzi que Buffon. Se dan el hombre que está más cerca del balón. Lanzamiento de Zidane. Un despejado por Stanich. Dilivio lo mete nuevamente en el punto de penalti del Piero. Qué bien lo ha controlado del Piero. Vaya golazo que ha conseguido del Piero de auténtica categoría de clase. Sí, perfecto. La lluvia no llegaba pero falta ser una vez que llegue para que haga el empate. Del Piero controla la pelota en el punto de penalti. La amortigua la pincha prácticamente con el pecho. Lo que pasa es que el error de la defensa del Parma, y ya es extraño un error en la defensa del Parma, porque es un balón que viene bastante previsible, digamos, para que del Piero. Ahí está esa pelota de Dilivio, la pelota que le cae del Piero. Está saliendo al fuera de juego la defensa del Parma. La amortigua. Y ahora ya sí que no perdona. Dispara desde cerca. Perfecto. No potente pero sí colocado. Esos golpes de fortuna que de vez en cuando le aparecen a Marchero Lippi. Hoy ha sido increíble porque la Juventus estaba perdiendo el partido y no llegaba de ninguna de las maneras. Bueno, la fortuna se llama un superclase del Piero. Sí, del Piero. Lo que pasa es que el error de la defensa del Parma saliendo al fuera de juego también es bastante extraño. Pero en fin, vamos a ver en qué puede cambiar el partido a partir de ahora. Pues el partido que vuelve a tomar otros bríos. Otro partido distinto. Curioso en el minuto 34. Se adelantaba el Parma en el 43. Se empata la Juventus. Ponga el balón. Blonquist intenta recuperar la pista. Un dilivio. Delea Blonquist por el balón. Hizo falta. Se enfada. Venía enfadado por ese balón y cartulina amarilla. Ha habido varios partidos ya este año en Dele Alpi que la lluvia ha remontado. Por ejemplo, ante el Udinés se remontó. Empezó marcando Locatelli. Al final ganó la Juventus. Partido muy polémico por un gol que no le dieron a Vierjo pero que entró. Ante la Fiorentina también remontó la Juventus. Empezó ganando el equipo de Florencia. Después de Malesani. Y finalmente remontó la Juve. Con unas apariciones estelares como hoy. En aquel día de Del Piero y de Inzaghi. Hoy de momento ha sido solo Del Piero. Ahí acudía precisamente Del Piero. Por ese balón. Y otra vez el balón que pone Dilivio a la olla. Pero lo que Del Piero lo convierte en un balón de seda. Larga la pelota. Corre Giuliano. Retrasa para Perucci. De modo que la presión de Chiesa. Ya tenía Chiesa encima. El balón le vuelve al delantero Hernán Crespo. Y consigue el gol del Parma. Consigue el segundo Parmesano. Vaya fallo. Hablando de fallos. Y como un delantero está a todas. Para aprovechar también los fallos. Sí. Y una vez más. A la espalda de la defensa juventina. La han vuelto a meter otra pelota. La Juventus llevamos dos. Llevamos varias. Pero le han costado los dos goles. Ahí está Ancelotti. De verdad que la defensa juventina. Hoy está haciendo un partido horrible. Es increíble como a Juliano y a Ferraras. Les están metiendo esos balones. Ahí Milanes se recorta. Y Perucci pidiendo fuera de juego. Y el balón le cae solo a Crespo. Que sí. Controla Mira. Y pase a la red. Es el 1-2. Y el Parma que está ganando el partido. Yo creo que lo está ganando con justicia. Sobre todo porque la Juventus. A pesar de que marcó el empate del Piero. No es un equipo que hoy esté plantando. Que hoy esté demostrando lo que tiene que ser. Pues en el mismo minuto 45 ha marcado. Hernán Crespo. Valdanito Crespo. El gol que vuelve a poner por delante al Parma. Justo al filo del descanso. Un otro fallo defensivo juventino. Saque de banda para la Juventus. No va a haber tiempo porque pita el señor Triossi. El final de la primera parte en Dele Alpi. Juventus 1. Parma 2. Los goles de Chiesa. En el minuto 34. El 0-1. En el 43 del Piero empataba el partido para la Juventus. Y en el 45 Crespo volvía a poner por delante al Parma. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda parte. Cabe esperar que reaccione la Juventus. Y sobre todo que no comita tantos fallos en defensa. Sí, porque es lo que le está costando el partido. Sale Fonseca. Ahí está el uruguayo Fonseca por Conte. Bueno, un cambio muy ofensivo en la Juve. Mete una dosis mayor de talento arriba. Fonseca es un jugador que ya no está en su mejor momento de forma. De hecho, sorprendió que fuera la Juve. Pero es un jugador evidentemente con calidad. Y si tiene un buen día puede él solo, junto con Del Piero, con Inzaghi y con Zidane. Son cuatro jugadores de auténtico talento en la delantera de la Juventus. Tenemos a Cemaría. Que imagino que va a ser el hombre que va a tener que controlarle. Porque Fonseca se va a pegar a la izquierda. El esturdo. Se va a ir un poco a la banda izquierda. Y la Juve se está jugando muchísimo. Porque si hoy no gana el partido, no le va a servir de nada que el Milan ayer empatara ante el Inter. De hecho, va ganando el partido. ¿Y hay algún cambio en el marcador? Sí, ha marcado la Roma, el 2-1. En casa ante el Vicenza, el brasileño Paulo Sergio. La Roma que también está en zona UEFA y haciendo un muy buen campeonato. Pues comienza la segunda parte. En estos momentos, el primer balón en ataque lo juega el Parma. Del Piero ha recuperado el balón para la Juve. Toca Pesotto. Para Deschamps. Abre a la izquierda. Pesotto. Bajó la pelota atrás. Recupera Dino Bayo. Metió el pie Deschamps. Lo prometió. Ha ido falta. Señala el señor Treossi. Yunti. Yunti. Poniendo el balón arriba. Jogera de juego de Crespo. Coca Pesotto. Repasó Inzaghi. Fonseca atrás. Yedesham abriendo a la derecha. Falta sobre Dilivio. De Milanes se ha quedado tenido Dilivio. No ha creído ver falta o no lo ha visto. El señor Treossi. Juega sin Edín Zidane. Por la izquierda del Piero. Delante de él. Tiene a Semaría. El centro del Piero. Primer palo. De puño le despejó. Buffon. La pelota le volvió a Zidane momentáneamente. Salió despejado el balón. Y Perucci. Sale de su área para poner otra vez la pelota arriba. Pudo controlar el balón del Piero. Intentaba irse Mario Stanich. Llega la pelota. Yunti. Yunti. Largo la carrera fuera del juego de Chiesa. Llega la Juventus. Del Piero. Vamos a ver. Han pillado. Traspié a la defensa del pano. Pero ha estado atento ahí. Buffon. Está pidiendo perdón Semaría. Vaya pelota. Se ha tragado el lateral derecho a Semaría. Increíble. Una pelota cruzada de Zidane. Y ha sido terminar la jugada. Y pedir perdón a toda la defensa a Semaría. Del Piero se ha pegado a la banda izquierda. Y le ha metido una pelota cruzada. De verdad que Semaría ha calculado mal la distancia. Ha intentado ir al cruce. Y se la ha tragado entera. Y ha estado a punto de acostarle el empate. Parece que la Juve se lanzó un poco más arriba. Va a perder en el centro del campo con tensión. Pero por supuesto va a ganar en talento y en posibilidades. Y Zidane se ha ido un poquito más atrás con la entrada de Fonseca. Ha tocado Zidane para Pesotto. Del Piero le dobla a Pesotto por la izquierda. Hacia él va la pelota. Línea de fondo. El pase atrás. Salió Buffon. Llega el Parma. Crespo. En control de Crespo. Viene con la derecha para Dino Baggio. No hay fuera de juego. Sí. Sí, pero otra vez la Juventus adelantaba la defensa. Y la Juventus estaba a punto de dejar en un mano a mano aquí esa con Peruche. Pero ciertamente con fuego ya se ha quemado en dos ocasiones la Juventus puede volver a pasarle. Aunque lógicamente tiene que arriesgar. Juliano cambia a la derecha. Virindeli de primeras. Milanese le hizo falta. D'Illivio le agarró. Recupera Blomkis. Llega Virindeli. Entrega D'Illivio. Chiro Ferrara para D'Illivio. Ferrara, D'Illivio. Levanta D'Illivio el balón. Terce estado. Camila Nese para Junti. Ha habido falta. Amorable el Parma. Granávaro pone el balón más arriba. Corre Mario Stanich. Con el Pesoto. Amplifica Stanich al recorte. Intenta marcharse. De Del Piero. Pero cada vez se va cerrando mal. Metió el pie. Del Piero falta. De Del Piero sobre Stanich. Lanzamiento abierto. Despejado por Deschamps. Mete de Novallo el balón. Pero se había adelantado ya toda la defensa juventina. ¡Viva! 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 Tengo que acá en Navarro. Intentaba marcharse Blonquist. Le hizo falta a Virindeli. Y ver a Carturina amarilla a Virindeli. Sí, ahí se le iba. Blonquist a Virindeli. Vamos a ver si vemos un poco la calidad de Blonquist. Es un jugador con una pierna izquierda fabulosa. Pero de momento al fútbol italiano le queda grande a Blonquist. En el Milano rindió. En el Parma no está del todo acertado. Esa lesión que tuvo. Pero es un jugador que tiene que volver a ser lo que fue en su día en el goteor. Salió Perucci. Justito. El salto con el balón en las manos cayó sobre la línea. Ha marcado el Leche ante el Nápoles. Un gol de Rossi. El Nápoles que se nos marcha a la Serie B. Y lo venimos anunciando desde el principio del campeonato. Juega la Juventud. Poco se maría para Stanich. La colea de Stanich ya tiene a Del Piero y Pesotto. Cerrándole. Llega también Zidane. Se maría. Pero había hecho falta a Stanich. Sobre Zidane. Saca rápidamente Deschamps. El gol del Piero. El centro la pide Inzaghi. El gol del Piero no ha habido falta. Sale Turán. Tiene por la derecha a Semaría. Mete al centro. Y esa quiso enviar a la banda. Robó la pelota a Pesotto. Sale la Juventus nuevamente del Piero. Por el centro la va pidiendo Dilivio. El balón. Fonseca lo envió a las manos en una acrobática posición. Lo envió a las manos de Buffon. Sí, remató una posición muy difícil para Fonseca. Se remate. Está llegando más por la izquierda ahora. Porque Del Piero se ha metido en la banda izquierda. Fonseca se ha metido en el centro. En la izquierda como pensábamos que haría. Del Piero es el que se dio a la izquierda. Y por Del Piero está pasando el fútbol de la Juve. La Juve que vuelve a causar la portería del Parma. Intenta poner cerco. La portería parmesana. No llega ahora Inzaghi. Llega Giuliano. Deschamps. Participándose ahora el jugador del Parma. Aunque ha habido falta. Es Stanich el que estaba en el suelo. Junting. Ha tocado para Blonquist. Ha presionado Blonquist. Tiene que retrasar. Largo el balón. Vuelve a correr Blonquist. Acude Xerox Ferrara. Al corte. Y la falta de Blonquist. Vuelve a Pesoto. Ha metido para Fonseca. Abre a la izquierda. Pesoto. Mete el balón por el centro. Cayó aquí por Inzaghi. Por la entrada de Cannavaro. Esa es la acción. De Cannavaro sobre Inzaghi. Venga ya el Parma. Metió el pie Giuliano. Pues no. El saque de banda es para Lloventos. Dice el juez de línea. Deschamps. Dilivio. De nuevo Deschamps. Pesoto. Cambia el juego hacia la banda izquierda. Robin Indeli. El Perucci. Pesoto. Vamos a recibir del Piero. Saque de banda para la Juventus. Diez minutos ya de juego de la segunda parte. En Dele Alpi. Sigue ganando el Parma. 1-2 a la Juve. Del Piero está siendo el hombre de la segunda parte. Están buscándole constantemente en la izquierda. Y por él puede llegar la remontada juventina. Así es que llega. Primera de juego. Primera de juego. Primera de juego. De Fonseca. El Piero debe estar crecido porque esta semana ha declarado el seleccionador Maldini que va al Mundial seguro. Que esté tranquilo que él va a jugar seguro en el Mundial o por lo menos va a haber convocado. Y él se da cuenta de que en la selección cuentan con él. Y eso es lo que me imagino que le hace sentirse muy orgulloso y con muchas ganas para terminar bien el campeonato con la Juve. Dino Bayo. Toca de nuevo Dino Bayo. Voy a buscar a Hernán Crespo. Ahora sale la Juventus. Zidane. Por la derecha. Dilivio. Dilivio para Zidane. Nuevamente Dilivio. Pasado el balón de Dilivio. Saltó Stanich. Llega Junti. En cabeza Shiro Ferrara. Recuperó. Del Piero. Salta Turán. Lota que anda sin dueño. Sin nadie que la controle. Precisiones de los dos equipos. Llega Pesoto para Del Piero. Hubo obstrucción. Deja aplicada la ley de la ventaja. El señor Triossi. Ha quedado tendido Pesoto. Se me fue la del Piero ahora con el señor Triossi que aplicó en todo caso la ley de la ventaja. Tras esta obstrucción que vamos a ver. Este árbitro Triossi creo que fue el que pito el miércoles en España-Rumanía en Mallorca. Constantemente le busca. Lo que pasa hace María es un muy buen defensa rápido. Y Stanich baja a ayudarle. Y no va a ser fácil que Del Piero se imponga ahí en la banda. Porque además Stanich ya está definitivamente jugando solo a defender. Junti largo. La carrera de Chiesa. Vamos a verlo. Por la derecha tiene que aguantar. Se incorpora por el centro Hernán Crespo. Le tapó bien. Virindeli. Y no pudo llegar al remate. A rematar ese balón. Le calienta a Kripa. Es uno de ellos. El veterano Kripa. Podría entrar para darle más... Para romper un poquito más el ritmo a la Juve. Juega presoto para la Juventus. Didier Deschamps. Fonseca ha levantado muy bien el balón. Corre Dilivio. Dentro de Dilivio. Punto de penalti. Ha caído Pipo Izagi. También Fonseca reclama a los jugadores juventinos. El señor Treosi. Dice que no ha pasado nada. Un parablonquist. Esa es la acción. Ahí no se ve muy bien. Vamos a ver ahora Fonseca. Fonseca podría ver. Sí la ha podido tocar ahí a Fonseca. Penalti, sí. Pudo tocar Carnavaro cuando intentaba rematar Fonseca. Sanale Buffon de Suaria. A punto de complicarle la vida. Está muy tranquilo para lo joven que es. Ha estado la pelota y la ha enganchado perfecta ante Pipo Inzaghi. Cuando Inzaghi jugaba en el Parma, Buffon era jugador de la primavera del Parma todavía. Con Codichamps. Fue la Zidane. A la derecha recibe Dilivio. El centro. Dilivio. Segundo palo. Salió Buffon. Nuevamente la Juve. Dilivio. Dentro de Dilivio, Pipo Inzaghi. Toca a Buffon. Ya muy escorado. Se había quedado sin ángulo. Inzaghi se le marchó fuera. ¡Fonseca! 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 Ahí es cambio. Ha salido a Moruso por Inzaghi. Bueno, sale un delantero por otro. Inzaghi no estaba hoy muy afortunado. Y entra Moruso, que es un jugador técnicamente bastante bueno. Que cuando suele salir las segundas partes, muchas veces hace daño. Este jugador del Padova que es a Moruso. Un hombre zurdo también, y que tiene un buen disparo. Cuarto de hora ya se ha cumplido. De la segunda parte, en Dele Alpi. Juventus 1, Parma 2. Oiga de Livio. Está Blonquist. Oiga de Livio para Giuliano. Aquí el balón Pesotto, interceptó Turán. Saca bien la pelota. Aladino Vallo, largo. Demasiado largo. Nuevamente la Juventus por la izquierda. Del Piero. Metió el pie. José María se queda con el balón, pero señaló falta el señor Treo. El lanzamiento cerrado de Zidane. Que toca con la cabeza, el balón de Deschamps. Juliano, atrás para Dilivio. Centro de Dilivio. Tocó Fonseca de primeras. No pudo controlar el balón. Del Piero lo recupera. Juega Pesotto. Para Del Piero. Del Piero al centro con la zurda. Primer palo y córner. Qué bien jugado Del Piero. Qué maravilla. Tenía José María delante dos recortes. Derecha, la izquierda. Luego es el hacha de la pelota y centro con la zurda. Esa pelota que ha salido bien para Turán. Estamos asistiendo a una exhibición de Del Piero en la segunda parte. El partido crece poco a poco en intensidad y es tremendo. Va a ser impresionante ver a la Juventus. Que se está volcando, que está buscando Del Piero constantemente. Cómo la defensa del Parma está sacando el partido adelante como puede. El jugador de la Juventus. Vado en el terreno de juego. Vamos a ver. Es Pesotto parece. Sí, creo que es Pesotto. Estaba ya el remate en el pase de Del Piero. No, es en esta jugada. Pega el pisotón en la cara. Yo creo que sin querer. Blonquis. Es de suponer que sí, que sin querer. Sí, sobre este ex lateral del Torino. Gianluca Pesotto que jugó de lateral derecho. En el partido contra Rusia. Por la selección italiana. Se marcha Zemaría en Tramuzi. No estaba Zemaría del todo bien en la segunda parte. Se ha tragado un par de balones. Y yo creo que mete en la banda derecha Musi para aguantar a Del Piero. Que es donde el partido se está jugando ahora mismo. En esa banda derecha del Parma. Banda izquierda de ataque de la Juventus. La Juventus. El cambio de Juventus sale Torricelli. Sí, este ha sido el cambio por el golpe de Pesotto. Entra Torricelli para jugar de lateral izquierdo. Está la gente contenta porque... Porque Torricelli es un hombre muy querido. Y después de una lesión vuelve a la Juventus. Vamos a ver dónde se coloca. De todas formas, se pone en el lateral. Sí, lateral izquierdo Torricelli. Un poco habitual para él. Primero balón de Torricelli. Largo. Ganado y el Piero. Se ha marchado por el centro judía Fonseca. Saca Musi de banda. Recupera la Juventus. Juega de Scham. Largo el balón de Scham para Fonseca. Con el controlador. Salió por la línea de fondo. Pero es saque de portería. Ahí vemos a Pesotto marcharse. Con una compresa en la cara. Tocó de Inovallo. El balón que sale de banda. Pelota para la Juventus. Juega de Scham. Veinte minutos de juego de la segunda parte. Juventus uno, Parma dos. El centro Torricelli. Juega de Scham. Y Juega de Scham. Salió de banda. Sacará nuevamente la Juventus. El Piero. Una con él. Stanich. Metió del pie. Llegó Dino Bayo. Llegó Torricelli. Caracolea. Tocatrás. De Scham. Cuelga el balón. Despejó Turán. Sigue De Scham. Vino Carnavaro. Pues ha habido falta. El pie por delante. Sacaron rápidamente. La falta no sacaron provecho de ello. Recuperó el Parma. Crespo. Toca Crespo. Escagua Chiesa. En el pico del área. Un recuperado por Amoruso. Delivio para De Scham. Nuevamente Amoruso. Venga con Zidane. Zidane ha metido para el pie. No el centro. Atento. Atentísimo. Ha estado rápido. Nuevamente Turán. El balón que le dio a Turán. Recupera Junti. Despeja el balón. Apuros para los parmesanos. Traque de banda. Presiona la Juventus. Tiene que aparecer más Zidane. Que la segunda parte ha aparecido menos. Y Amoruso es un jugador de unas características. Más o menos parecidas a Inzaghi. Menos goleador. Pero también de mucha calidad para jugar ahí cerca del área. Vamos a ver el centro de Zinedine Zidane. Segundo palo. No había nadie para rematar el balón. Juega Blonquist. Junti. Toto para Milanese. Toto pase de Chiesa. No puede llegar a ese balón. Saca el balón con los pies Perucci. Vaiga de Chiesa. Zinedine Zidane. Para Torricelli. Miren la carrera. Suelo Torricelli. Se reizó nuevamente. Se llevó el balón. Sí que Torricelli. Vaya la jugada de Torricelli. Toca de primeras. Mariano Russo. No se pudo llevar la pelota. Se vio despejado ese balón. Virindeli. Recorte. Centro con la izquierda. Anticipándose Cannavaro. Blonquist que anda lento. Le quitaron la cartera aunque en falta. Falta la racona que va a ser también Virindeli. El hombre que tenía que recibir la pared. Juega Giuliano con Torricelli. Zidane retrasando para Torricelli. Este quiso meter el balón en profundidad. No llegó la pelota a su destino. Recupera Musi. Toca de primeras. Stanich trata de marcharse. Ben Didier Deschamps. El pase. Lo interceptó Giuliano. Chilo Ferreira que llega sin problemas el balón. Pero entrega mal. Llega Blonquist. Demasiado largo. El autopase se le fue. Se da saque de esquina. Aquí es el hombre que va a golpear el balón. Leje. Se da saque de esquina. Primer palo. Lejosi da. Comoruso, Fonseca, jugando con Blonquist, el balón es para la Juventus. Zinedine Zidane, subiendo el hueco para Fonseca. Fonseca, diagonal, quiso mandar el balón del Piero. Demasiado previsible a la Juventus en la segunda parte buscando constantemente a del Piero. Si se empeñan a entrar por el centro, la Juventus no puede con Cannavaro y Turán. Y por la banda izquierda del Piero ha tenido un rato muy bueno. Vamos a ver ese balón para Chiesa, no hay fuera de juego el recorte dentro del área. Chiesa dispara de puño, despejó Perucci. Bueno, vaya reflejo que ha tenido Perucci. Sí, y otra vez han buscado la espalda. Ante la bala surde incluso. Sí, de nuevo la espalda de la defensa juventina, la han encontrado perfecto. Lo están haciendo muy bien ahí Chiesa y Crespo. Que están constantemente rompiendo la línea adelantada de la Juve. Y Dijer Deschamps ha caído al suelo, le hizo falta a Stanich. El recorte y el disparo de Chiesa. Y Kripa. Que ha llevado varios minutos calentando, pues ya va a salir. Juega entre tanto de Víbil para la Juventus. Sí, lo fue rara colgando el balón en el borde del área. Toca Juntis, deja el balón atrás. Sale con potencia Carnavaro del Piero. Y hizo meter ese balón, pero lo antecitó Mussi. Pero aquí esa. Ha perdido ante Torricelli. Vamos a ver Torricelli ha tocado para Zidane en el círculo. El balón a córner, tiró la mano con la Buffon. Para mandar ese balón a córner. Vaya lo que hizo Zidane. Sí, impresionante. Buffon también le pegó con la izquierda a Zidane. Tenía a Turam enfrente. Turam le estaba tapando la salida buena. Le dejó la salida para la izquierda y la enganchó bien a Zidane. La primera vez yo creo en todo el partido que la llueve por el centro, después del gol, rompe la defensa del parto. Allá va Zidane en el centro. Lo despeja Turam. Con disparo de Deschamps. Esa es la acción. Es una parada. A Zidane se le intenta estorbar. Una parada sensacional la de Buffon. Se marcha Blockis. Es el cambio que suele hacer en los últimos partidos Ancelotti. Blockis y más como está el partido. El Parma ya lo quieres defender como sea el resultado. Y entra Kripa, que es el hombre que habitualmente jugaba siempre en el Parma. Es un ex jugador del Nápoles. Ya veterano internacional. Llegó a ser con Italia. Que suele jugar en la izquierda en el Parma. Pero su puesta es la derecha. Dilivio. Para Bilindeli. Pero metió el pie Milanesi. Bueno, Milanesi le ha dado un empujón ahí al juego de línea. Se me quiere ver. Le va a enseñar que Arturina probablemente amarilla por esa acción. El señor Treosi. Ahí está. Se me ha coñado el dilivio de banda. Boca atrás. Colga la pelota Bilindeli. Espejo Stanich. Sigue el balón en poder de la Juve. Del Piero para Torricelli. Torricelli, Del Piero. El nuevo Torricelli. El balón colgado. Sinedine Zidane. Que no puede rematar. Será saque de portería. Pues parece que no. Parece que es saque de esquina. Del Piero. Lanzamiento cerrado. El primer palo metió dos puñas. Buffon. Despejó Milanesi. Oiga, Kripa. Tiene a Blonquist por delante. Por el centro ya corrido. Crespo. El balón. El centro de izquierda para Kripa. Si no es fuera de juego. Sí, ahí se metió Kripa. Es un jugador menos inteligente de lo que es que es ahí se metió. Justo en fuera de juego. Por delante de la defensa juventina. La lluvia está intentando al menos ya no buscar solo del Piero. Ya no está buscando solo la banda izquierda. No es tan previsible el equipo. Pero sigue sin llegar con excesivo peligro. Solo esa jugada de Zidane. Torricelli ha perdido la pelota ante Stanich. Se marcha con velocidad Stanich. Intenta recuperar. Ahí Torricelli no va a llegar. Sale también Giuliano. El centro. Pues a ningún sitio. Tierra de nadie. Porque no había nadie. Nadie le acompañaba. Ruedo de Xam. Amoroso. Con Chagoti. Masticando chicle. Siempre. Chagoti poniendo con Stanich. Del Piero. Línea de fondo. El centro con la zurda. Mete la manopla. Buffon. El balón que queda muerto. Lo despejó Kripa. En primera instancia. Después Junti. Línea de la misma línea de Cali. Quiso enviar el balón. Aquí es Apero. El segundo. Zidane. Toca Amoruso. Delivio. Aguanta Delivio. La posición de Cannavaro. Miriendeli también. Retrasa. A Chiro Ferrara. Y este toca con... Torricelli. Y se mete el balón Para Fonseca Pona con Turam Y ha habido falta Una vez más hay que descubrirse Ante el partido que está haciendo Turam Yo creo que no he tenido ni un solo fallo hasta ahora El francés Turam Por supuesto titular indiscutible Con la selección francesa Ahí junto con Desailly En el centro de la defensa Aunque es un hombre que el partido Contra Sudáfrica Mixtoso, jugó de lateral derecho Caído Torricelli Oiga Ticham Vieron, llegó Stanich Falta el que ha caído es Musi Golpea el balón Turam Ha marcado el balón y el 2 a 1 Ante la Fiorentina Paramatti El lateral izquierdo Paramatti Se duve el Parma Por medio de Kripa Por la izquierda Cayó el suelo Kripa Reclama La falta no lo ve así el señor Treossi Oiga de Livio para la Juventus Bueno, el recorte de Livio se fue hacia el centro Cayó ante el Milanese Y señala falta ahora el señor Treossi Le agarró ahí Zidane Finalmente al jugador Parmesano Es Kripa Y un tío retrasa Nuevamente Kripa Toco a Stanich Ha habido falta En el Piero Ha bajado otra vez enteros El partido Sí, ha bajado la Juve también La Juve, la presión que ha hecho durante 15 minutos Ha cedido Y el Parma está a punto de llevarse definitivamente este partido Sobre todo en base a los errores defensivos juventinos Dos recortes de Mussi El centro, el balón le cae a Mario Stanich El recorte de Stanich Demasiado alto Quizá se quede ya como titular indiscutible Stanich Después del partido de hoy en la banda derecha Lo ha hecho más o menos bien En la segunda parte ha estado muy poco En ataque En un Parma que ahora ya definitivamente Está exclusivamente jugando A ver si aguanta el 1-2 Juega la Juventus Metió el pie Junti El lanzamiento Primer palo Juega Kiesa Escripa Y el pie Junti Y Zidane le hizo falta Mal partido de Zidane En la segunda parte Bueno en todo el partido No ha aparecido prácticamente Teniendo esa ocasión ahí Se disparó con la izquierda Pero muy poquito más lo que ha hecho Zidane Mal partido de Inzaghi Que la han cambiado No ha hecho nada Moruso Un poco mejor del Piero El mejor de la Juve del Piero No solo por el gol Sino porque ha sido el jugador Que más Ha desequilibrado La defensa rival Pero en definitiva Mal partido de la Juve Muchos nervios precisamente En el banquillo de la Juve Todo el mundo de pie Es que ven que se les escapa Es Zidane Abrió a la derecha Toca atrás Fonseca Del Piero Se ha venido a la derecha Con el Milanese El balón que se ha perdido Por la línea de fondo Lo que señala el árbitro Debe ser saque de esquina Lo ves El lanzamiento entre los dos palos El balón dentro de la portería En la melé de jugadores Parece que el hombre que tocó Fue a Moruso Esto sirve para que empate A dos La Juventus El partido Buffon no se lo cree Está desesperado Buffon Porque vaya gol Que le acaban de regalar A la Juve Es la pelota Al punto de penalti Salta Moruso Con un mar de jugadores Juventinos Cabecilla Moruso Como puede Y es el empate De la Juventus Cuando peor estaba la Juve Cuando ya parecía difícil Que llegara Ahí está Se traga la pelota Stanic Y a Moruso Prácticamente le rebota la pelota No llega Turán Y es el 2-2 Un gol Realmente muy extraño Producto del De la única forma Que casi podía empatar la Juve Un equipo que no No ha mostrado nada Hoy en Dele Alpi Pues ahí está El autor Del segundo Tanto De la Juve Sirve para que Empate En Dele Alpi Con el Parma Llega la Juventus De Sean Pone el balón arriba Sale Buffon De su área De cabeza Tiene que despejar Ese balón Virindeli Retrasando Chiro Ferrara Nuevamente Virindeli Su centro golpeó En Kripa Saque de banda Para la Juventus Zidane Y de Sheram Cayó del Piero No hay falta Toca Di Novallo Para Hernán Crespo Que no controla Juega Dilivio Es Torricelli Deshace de Mario Stanich Sigue Torricelli Toca en corto Para Zidane Este paro Dilivio De Sean Moviendo bien Ahora la bola La Juventus Recupera De Sean Pega Dilivio Ahora en ataque Es el Parma No va a llegar A Musi Torricelli Que retrasa Ha marcado La Sampdoria Ante el VAR Y Gold De Mihailovic El debut De Bujadín Voskov Ahí está el remate La verdad Que cabeza Bien amoroso Se la traga Turam Un poquito Llega tarde Turam Vamos a ver Ahora la ocasión Para la Juventus El balón Para Del Piero En el segundo palo No llegó al remate Le cae la pelota A Birindeli Birindeli Que cuelga el balón Nuevamente Segundo palo Hay una caída Ahí de Fonseca Mira el árbitro No parece que haya pasado nada Juega de Schaum Aguanta Moruso El balón al punto De penalti Ahí se hace con la pelota Turam El balón nuevamente Para Deschamps Zidane Se va a cumplir Ya el minuto Cuarenta Juega Turam Yuliano Yuliano Para Chiro Ferrara Nuevamente Yuliano Toca de Schaum Para Del Piero Con el Dino Bayo Le arrebató el balón Dino Bayo No ha habido falta Toca Hernán Crespo Intenta marcharse De Chiro Ferrara Abre a la izquierda Para Kripa Kripa mete de primeras Para Hernán Crespo Vamos a ver dentro del área Hernán Crespo Llegó Diría de Schaum A tiempo al corte Para evitar Lo que ya casi Era un gol de Crespo Es un buen delantero Crespo Es un delantero Con mucha movilidad Lo ha demostrado Y se cambia de banda Constantemente Es inteligente Para buscar Los espacios Que deja la defensa rival Y hoy los ha explotado Realmente bien Crespo Y en lo lento Que va aquí Es sacar el córner Se nota que El par mal empate Lo firma ahora mismo A pesar de que el partido Lo ha tenido ganado El lanzamiento Entre los palos Atrapó Perucci Juega Musi Con Turán Sigue Turán Tiene a Dilivio delante Para Coreo Sigue con potencia Con fuerza Tocará Hernán Crespo Le devolvió la pared Se cayó Crespo El balón para Kripa Aquí es al palo Vaya ocasión Aunque le habían pitado Ya la posición De fuera de juego Sí, pero que bien Metió el pie Crespo Le llegaba la pelota Al primer toque Metió el pie justo abajo Para levantarla Por encima de 13 fueras de juego El Parma Y 4 la Juve Eso demuestra La defensa adelantada Que ha empleado La Juve Ese era Turán El hombre que llegaba Al ataque era Turán En una de sus pocas Apariciones ofensivas Demostrándolo Lo ofensivo Que es este jugador Y lo ambicioso Que es el central Turán Y sobre todo La capacidad física Que en el minuto 90 Se le ve en el área Rival a Turán Stanich Piden fuera de juego Y había al menos Dos hombres Didier Deschamps Toca para Zidane El Piero Zidane Abre a la derecha A Moluso Nuevamente El francés Deschamps Delivio A su izquierda Torricelli Mete el balón Para Fonseca Dentro del área Levantó bien Fonseca Se ha marchado Fuera aunque Yo creo que es córner Fonseca Fonseca No ha aportado Absolutamente nada Desde que ha entrado Al campo Por cierto El uruguayo Ha estado siempre Bien controlado Y no ha aportado mucho Desde el Piero Quien va a golpear El balón Lanzamiento Atrapó Bufón Nota de Bufón Larga Empieza Le falta Delivio Juega Yunti Milanense Esquerra Tiene Kripa Y patoca Por el centro Para Dino Bayo Dino Bayo Se apoya En Kiesa A la derecha Levanta el balón Mete el punto de penalti Y el cabezazo De Mario Stanich Punto de Conseguir el gol Otra vez Por el centro De la defensa Que le han roto A la Juventus Y el centro Milanes Punto de penalti Nuevamente Stanich Esta vez Sin problemas Para Perucci Ha tenido El partido Ganado Stanich En ese cabezazo Y otra vez Por el centro Es increíble Cómo le han llegado A la Juve Con qué facilidad Ha llegado El palma A la Juventus Por el centro De la defensa Durante todo el partido Ha estado sensacional Perucci Saliendo a tapar Inmediatamente el hueco A tapar portería Delante de Mario Stanich Ese hombre Que tiene el balón Que intentaba el pase 44 y medio Ya ha pasado Vamos a ver Lo que añade A esta segunda parte Don Fiorenzo Treosi El árbitro del encuentro Juega Kripa Retrasa Cannavaro Dino Vallo Falta Tres minutos Llegaremos Por tanto El minuto 48 Pues cartulina amarilla Creo que es de Shams Si enganchó a Kiesa Kiesa Es un recorte Rápido Y explosivo Y le dejó El pie De Shams Vamos a ver Quien le pega ahí Le puede pegar Kiesa Yo creo que le va a pegar A la pelota Kiesa Tiene un gran disparo Kiesa Y está Dino Vallo Quizá toquen en corto Para que empalme Dino Vallo Con un caperucho y la barrera Es consciente de la importancia De la habilidad del hombre Que va a tirar Va a tirar Yo creo que va a tirar Kiesa Luego es uno de los que está Ahí perfilado El otro parece Junti Pero la situación Si parece mejor Para Kiesa Que para Junti Bueno pues aquí También tiene que Dino Vallo El chico en toda la barrera Ya va el lanzamiento Le pegó bien con Rosca Pero Bueno pues el partido Que da empate a dos Va La La clasificación La clasifica Italiana Va a quedar exactamente igual Porque Empataron a dos Inter y Milán Han empatado Juventus O van a empatar Juventus Y Parma La Roma Se va a beneficiar Ligeramente Acercándose un poquito Más al Arriba Empatando a puntos Con el Parma Si sigue Si termina ganando La Roma 2-1 Está ganando Al Vicenza Y por lo demás No va a haber Demasiados cambios Esperando ya En Italia Ese Milán Juventus Del próximo domingo Que también puede significar Mucho para la Juve Ya no tanto para el Milán Pero sí para la Juve El Inter juega En Vicenza Partido se jugará Por la tarde El próximo domingo Juega Torrichelli Para la Juventus Colgando en el borde Del área El disparo De Fon Se ha marchado Fuera Por los gestos De todos Fonseca marcó el gol En los últimos instantes Que le dio el partido A la Juve En Nápoles Una Juve Que tampoco Jugó un buen partido Y hay cambio En algún resultado Ha empatado El Vicenza En Roma Roma 2 Vicenza 2 Gol de Ambrosetti Minuto 47 y medio Apenas ya 15 segundos Para que concluya El partido En Dele Alpi Parece que va a terminar Con el empate a 2 Entre la Juventus Y el Parma Si esta jugada Que puede que sea La última No lo evita Es Fonseca Abre a la derecha Para Virindeli Levanta el balón Pues no hay tiempo Para más Se acabó Se acabó El partido Dele Alpi Empataron La Juventus Y el Parma En un partido Ciertamente Interesante Con altibajos Los errores Defensivos Juventinos Ha sido El centro De la defensa De la Juventus Quizá el peor partido Que ha hecho en el campeonato Juliano y Ferraro Hoy han estado muy mal Y por ahí El Parma Aprovechándose de la inteligencia De Crespo Y de Chiesa Le ha buscado la espalda Una y otra vez Y no le ha ganado El partido De milagro Porque el Parma Ha llegado más veces Además de los dos goles Los dos goles Han sido muy parecidos La Juventus Cuando estaba empezando A jugar peor Ha llegado el tanto El empate de Amoruso La Juventus Que ha tenido Pues ha tenido Un mal partido De Inzaghi Un mal partido De Zidane Que prácticamente No ha intervenido Igual que Pipo Inzaghi En la segunda parte Salió Fonseca Y tampoco ha intervenido El mejor quizá del Piero Que ha marcado un golazo Y en ese segundo tiempo Se ha metido a la izquierda Y por ahí Ha sido el único resquicio Por el que le quedaba La Juventus Para llegar con peligro Y el Parma Ya conocemos a Ancelotti Ha sido un equipo Bastante conservador Sobre todo Cuando se ha puesto en ventaja En el marcador Y en la segunda parte Ha estado a punto De llevarse el partido Si no es por un error defensivo Que le ha costado El empate a dos Y en la parte alta De la tabla Sigue exactamente igual En Italia Sobre todo si se confirma Ese Roma a dos Vicenza a dos Porque empataron Milán e Inter Ahora han empatado Juventus y Parma Así que todo Queda a la espera Del Juventus-Milán Del Milán-Juventus Del próximo domingo